Tantas injusticias que buscan culpables. ¿De qué les acusamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿A quién defiendes? ¿Quién va a defenderte? Tus dibujos en el suelo han tenido un efecto sorprendente. El círculo moralista y acusador se ha roto. Y a solas contigo, por primera vez, me he sentido libre. Tus dibujos en el suelo han sido el primer espejo no engañoso que me ha hecho ver mi rostro triste, mi ser pobre y vacilante, mis miedos de siempre. Tus dibujos en el suelo han creado un silencio penetrante, pues han puesto al descubierto la trágica parodia que vivimos cuando nos creemos diferentes. Tus dibujos en el suelo me han devuelto la dignidad perdida, cuando tu dedo es suave y firme, con el polvo de siempre y mis lágrimas perdidas, ha plasmado mi nuevo rostro sonriente. Después te has incorporado, solamente has mirado mis ojos, me has besado como nadie, y has dicho al aire, vete y vive, ya sabes. Y yo no me he atrevido a abrazarte, pero llevo tus dibujos del suelo tatuados en mi piel, para siempre. Música Gracias.